A raíz del asalto que vivió una mujer este fin de semana con un representante de REMAX, ¿qué tiene para decir el Colegio de Martilleros? Bueno, en primer lugar, solidarizarnos con la persona afectada. La verdad que es lamentable este tipo de situaciones. Y bueno, desde el colegio siempre transmitimos lo mismo, ¿no? Asesorarse bien con el profesional inmobiliario, el profesional al momento de ofrecer una propiedad, más cuando la misma está ocupada, es constatar la persona que va a visitar la propiedad. O sea, nosotros tenemos la obligación de averiguar quién es la persona que va, tomarle el nombre, el documento, domicilio, algún elemento que corrobore quién es la persona para no llevarnos estos momentos feos que ha tenido que atravesar esta persona. Así que bueno, desde el colegio siempre insistimos en esto. En primer lugar, contratar con un profesional matriculado. A veces este formato de franquicias comerciales que hay, bueno, tienen un volumen tan grande de personal que no alcanzan realmente a poder hacer el trabajo de constatar quién es el que va a ver la propiedad. Y bueno, y el profesional un poco es su obligación de decir, bueno, yo voy con una persona a ver una casa, tengo que saber quién es, qué domicilio tiene, qué documento. Elementos esenciales para seguridad del profesional, pero fundamentalmente para la seguridad del propietario de una vivienda, más como en este caso que ha pasado ahora, que la gente vive en la propiedad. Si vemos estas actuaciones ilegales, ¿dónde se puede denunciar? Bueno, acá es importante, en primer lugar, ver en nuestra página del colegio de martillero que van a ver los profesionales que están en el listado activos, son profesionales que están en un listado no solamente por la página, sino a través de nuestro WhatsApp, de nuestro teléfono, y cualquier denuncia que quieran hacer al respecto, lo hacen por medio del teléfono del colegio personalmente, o por medio de la página en donde ingresan y van a tener un ícono especial para denunciar este tipo de situaciones. Aquel que no está trabajando legalmente, lo puede denunciar directamente por la página. Nosotros nos debemos a la comunidad, y por eso es que quisimos alertar con este comunicado. La comunidad tiene que estar al tanto de las cosas que pasan y de la importancia de actuar con un profesional, y cuando la persona que lo hace, lo hace mal o no lo hace como corresponde, bueno, quisimos salir, nosotros nos debemos a la comunidad, a la sociedad, y por eso quisimos ampliar un poquito esta información que salió por los medios. Gracias por ver el video.